La más afortunada del mundo esta noche, les voy a decir por qué. Buenas noches, Becerril de la Sierra. En 20 años de historia que tiene esta orquesta, estamos celebrando nuestro venta de aniversario Orquesta Olympus de Negre y de Ná Coruña. En los 20 años de historia que tenemos, es la primera vez que pisamos esta plaza. Cuidado con esto, que son palabras mayores. La primera vez que estamos en vuestras fiestas. ¿Qué significa eso? Que estamos en nuestro derecho de estar emocionados, nerviosos, ilusionados, acojonados también. Les voy a pedir algo especial. Quiero que confíen en la gente que esté encima de este escenario. Quiero que confíen en todos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar la vida en este tablao. ¿Van a ver un espectáculo que va a hacer historia? ¿Quieren música de baile? Van a tener música de baile. ¿Quieren ver espectáculo? Ir preparando las cámaras de fotos, cámaras de vídeo, porque habrá mucho que fotografiar y grabar. Un favor, ¿son tan amables de levantarme esas monedas de papel que os están regalando? Arriba, 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 mira, mira cuántas. ¿Cuántas? Tenemos 5.000 para regalar. 5.000, ¿eh? Para que todo el mundo reciba una. A lo largo de toda la noche, ¿eh? Mi compañero Jorge os va a tirar de vosotros para que nos animéis con ella. Segunda función. Que hace algo de calor entre la multitud, probadlas de abanico. De abanico, mira, mira, mira cómo funciona, ¿eh? Funciona de abanico ese acercador. Y algo importante. Cuando termine nuestro espectáculo, no las tiréis. Nos las tenéis que devolver, ¿eh? Nos las tenéis que devolver. Y a cambio, os damos 50 euros por persona. ¿No es usted la idea? Señoras y señores, vecinos de la Argentina de la Sierra, gente de alrededor de esta plaza se va a meter esta noche, prepárense, por favor. No venimos aquí para estar así toda la noche, mira. No, esto sería una mariconada de artista. Jorge, ¿qué les espera este público? Un espectáculo impresionante que ya era un grito en la licha paguana. ¡Vamos! Es como una princesa me das lo que miro Es el maldito que es el que yo necesito Cuando estamos somos, me juro, no me falta nada Y como un crece de tipo, no estamos en la cama Nunca me he sentido algo tan grande Y me vuelve, lo calculamos Algo aquí porque he estado dando Y estamos rechando, ya no tengo todo Pero... ¿Y el anillo cuando ando? 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 Cuando te amas, estira la vida con tu mamá Porque estás en tu boca, porque tienes la clase Cuando te da la toque, un poco de que pase Nunca he sentido algo dañante Que me vuelve loca a tu lado Saba que tú me estás alocando Que estamos pensando, ya no tengo nada Mira el niño para abajo 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 No te quiero nada, no soy tu regala No te quiero nada, no soy tu regala Tú sabes que yo tengo lo que no tiene nota Apoyo con tu cuerpo, el culo ya no rota La mujer ya no muere en tu boca Si quieres como eso, que no es por la ropa Mira que rico Aplausos 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 Oh, 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 oh . Y a partir de ahí cuando te cae los ojos en mi corazón. No quieromente y no te vienes vuelvan a morarse a través de mi Perro de Mexiqueño. ¡GADIX! Y a partir de ahí cuando te cae la vivienda. Marela. 頭, flor, lo que nace antes de primera vez. Dios puede que mañana sea poder. Ya no quiero el olvido de crecer Te siempre voy a dejar que ya partir de hoy ¡Ahh, la noche de hoy! Te siempre voy a dejar que ya partir de hoy ¡Ahh, la noche de hoy! Te siempre voy a dejar que ya estirte como un pérdido Te voy a dejar que ya esté contante Con mi espilla de mi padre ¡A ver si no te se ve! ¡A ver si no te se ve! ¡Vamos a ver más, y me piensas que no te vas con el mundo! ¡Vamos, vamos! Si yo te quiero y te voy a partir de mi corazón, no quiero que te mire y vuelva a enamorarse Aunque no te veo que te pongas bien fuerte en mi vida Lo que es que digo para el final, para que no te pierdas lo que tú nascé Aunque tú no te cargaste, si no puedo ser que mañana se acerque Si yo te quiero y te voy a partir de mi corazón, no quiero que te mire y vuelva a enamorarse Si yo te quiero y te voy a partir de mi corazón, no quiero que te mire y vuelva a enamorarse